Y es que este era el problema, su mamá lo perdía todo. Perdía las llaves, perdía la canasta del mandado cuando iba al mercado, perdía aretes, papeles importantes y papeles insignificantes, la tapa de la pasta de dientes, su anillo de bodas, las sombreras de su suéter favorito y una vez hasta perdió una cebolla cuando estaba cocinando. Lo peor de todo era que cuando su mamá perdía estas cosas, también perdía otras más importantes, el tiempo, la paciencia y su buen humor. Hola, yo soy Mamu y esto es Fila 13. Hola, hoy les voy a hablar del libro El Agujero Negro, de Alicia Molina, Editorial Fondo de Cultura Económica, ganador del premio A la orilla del viento de 1992. Este libro lo conseguimos en la Feria del Libro y tuvimos la suerte de que Alicia Molina nos lo autografiara. Al principio no tenía ni idea de qué trataba el libro. Por el título me imaginé que sería una aventura en el espacio o de una niña interesada en las teorías de Stephen Hawking. Pero no, en realidad es una divertida historia sobre una niña que quiere hacerle un regalo especial de cumpleaños a su mamá, pero no sabe qué regalarle porque ella lo pierde todo. Justo cuando se ha decidido, encuentra un pequeño duende quien le explica que las cosas que su mamá pierde se van a un agujero negro. Hay varios giros en la historia. No, no, vete, vete. Pero contar más sería dar spoilers de un libro que es muy corto. Me gustó que aunque tiene un lenguaje sencillo para niños pequeños, no es simple ni tonto, sino divertido e ingenioso. Tiene cosas muy tiernas que hablan de los buenos recuerdos, las cosas sencillas que nos unen a las personas que amamos y la amistad y la tolerancia. Las ilustraciones son simpáticas, pero hubiera preferido unas más bonitas y detalladas, más adecuadas a un libro tan bonito como este. Aunque lo leímos en un ratito, cada capítulo nos dejaba con ganas de más y puedo decir que lo disfrutamos mucho. Es una lectura ideal para contar a los niños antes de dormir, para los niños que empiezan a leer y aún para los más grandes de 10 años o más como yo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Hasta pronto. Chao. Mami, se me perdió mi cuaderno de mate. Y si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Mami es el agujero negro de esta casa. Chao. Chao.